El ave cantemos, cantemos, el ave, a Nuestra Señora la Virgen del Caimé. Ave, ave, ave María. Ave, ave, Virgen del Caimé, mi Reina del Cielo. Y así yo cante mis tiernos requiebro a Nuestra Señora del Monte Carmelo. Ave, ave, ave María. Ave, ave, Virgen del Caimé, mi Reina del Cielo. Las flores de alfombra en tu Monte Carmelo. Y así yo cante mis tiernos. Ave, ave, ave María. Ave, ave, Virgen del Caimé, mi Reina del Cielo. Vida protege, la muerte consuela. Después de mi muerte mis ojos te vean. Ave, 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 ave María. Ave, ave, Virgen del Caimé, mi Reina del Cielo. Ave, ave, ave María. Ave, 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 Virgen del Caimé, mi Reina del Cielo. Ave, 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 Virgen del Caimé, mi Reina del Cielo. Ave, 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 en tu cumplebro. Ave, 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 café. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, 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 Virgen del Caimé, mi Reina del Cielo. El escapulario será mi bandera, será mi portada que el muerto me envuelva. Dame, dame, dame la vida, dame, dame, virgen del carne y reina del cielo. Dame, dame la vida, dame, vega.